¿Cómo no le agrada el gusto a esa señora hermosa que va a cerrar la cabeza? No, que le dejo la rodilla. ¿Hicemos fañón? ¿Y ves? Un poquito de italianón. ¿Se ven? Sé que hay algunos que gustan así, pero ni que cantaste conmigo. Si no, no vale. ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿La moneda en la fosa? No, no. ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¡Ele! de la cruzada, la gloria del sole. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!